Hola, soy Jessica Medina y estaré en Estereofónica, así es que no te la pierdas la entrevista. Jessica Medina, cantante neoyorquina, es de origen dominicano, súper, súper talentosa. Ella une el jazz, el soul, incluso partes de la música afrocaribeña. Bienvenida a Estereofónica, Jessica. Hola, gracias. Bueno, Jessica, está estrenando Hope Esperanza, esto es con la participación de Decano, que es uno de los raperos más reconocidos de República Dominicana. Este, bueno, este nuevo sencillo, pues es un remix de la canción de su reciente álbum, con letras bilingües, voces con aire R&B y, bueno, un ritmo de reggaetón lento, ¿no? Jessica, ¿cómo nació Hope Esperanza? Bueno, la canción Hope originalmente desprende de mi último disco, Black, que lancé en el año 2019. Y es una canción que escribí junto con un buen amigo, Jeremiah Abia, en inglés la escribimos. Y la canción habla de lo importante que es recordarnos de las cosas lindas que tenemos en esos momentos cuando tenemos dificultades. Y, bueno, durante este periodo que estuve en la pandemia, estuve pensando en esas letras bastante, bastante, bastante. Dije, ¿pero cómo puedo hacer para que estas palabras lleguen más lejos, no? Entonces se me ocurrió la idea de hacer una remezcla, de darle una piel nueva a la canción. Le escribí letras en español y me junté con Ginny Montalvo y con su esposo a través de Zoom para poder hacer esos ritmos, esos beats. Entonces, lo cual, como te dije, hicimos casi todo virtual. Muy interesante trabajar de esta manera. Y pudimos así como escuchar diferentes tomas, sacar instrumentos por aquí y por allá. Tratamos de mantener algunos de los instrumentos originales de la versión acústica también. Y muy interesante la nueva forma de crear, de producir ahora que estamos así, que no podemos reunirnos mucho. También tuve que hacer unas voces de apoyo. Conté con una amiga que vive en Inglaterra que se llama Ramira para hacer las armonías. Y también, un secretico, es que también tengo mis hijos que cantaron en la canción. Estuve haciendo unas voces acá en casa y, bueno, ellos estaban ahí que querían ver lo que está haciendo mami. Entonces, bueno, venga, venga, ya está. Le puse los audífonos y le dijo que canten esta parte. Y Ginny le encantó, la ingeniera, y dijo, ¿sabes qué? Lo voy a meter, vamos a dejarlo ahí. Y entonces, al final de la canción vas a escuchar también esos niños y son los míos. No, fantástico porque, bueno, hablamos de pandemia, de escribir, de la virtualidad, de trabajar. Bueno, con todo esto, con esta nueva realidad, por decirlo así, que es la virtualidad, ¿no? De trabajar, del podernos conectar. Además, que por supuesto, tener los hijos en casa, estudiando, trabajando, bueno, todo esto lleva un montón de cosas que, por supuesto, los niños son muy curiosos. Y qué bonito que salgan o se escuchen los niños en esta canción. Jessica, estoy segura que muchos de nuestros seguidores quieren escuchar un poco de esta canción. Escuchemos, Jessica. Ok. Ok. Don't you remember, not long ago, bathing in the beauty, of life and soul, it never runs, just simply waits for us to remember, hope is here to stay, hope is here to stay. Mantén la esperanza, lo tuyo vendrá, suspera al oscuro, la fe vencerá, viene y se va, sabrás esperar, nunca olvidar, nunca olvidar, la fe no se va, hope is here to stay. Muy, 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 pero muy bien, muy hermosa, una letra muy profunda definitivamente. Y, bueno, digamos que hay también algo, digamos, en la canción, en la letra, ¿no? Y, bueno, menciona también esa frase, lo que es para ti, nadie te lo quita, ¿no? Que, bueno, es dicho como en la cultura latina, hablemos, pues, ya, digamos, a la profundidad de esta canción. ¿Cómo se gestó? Sí, este, bueno, esa frase, lo que está para ti, nadie te lo quita, es algo que mi mamá siempre me decía, desde chiquita, me decía como que no te desespere, que las cosas se van a dar, lo que está para ti, nadie te lo quita. Y yo creo que muchos en Latinoamérica decimos eso también, no solamente en el Caribe. Y esa frase como que me llamó la atención cuando estaba improvisando, cantando esta canción, haciendo coros y eso, me salió eso a la mente. Y a veces yo siento como que hay pequeñas joyitas que uno encuentra cuando está improvisando. Y dije, ¿sabes qué? Le voy a dejar esa línea. Y me parece perfecta porque es un mensaje también que básicamente a veces en este periodo que estamos encerrados en casa, nos sentimos desesperados, como que las cosas no están avanzando. Pero las cosas sí van avanzando y lo que está para ti, nadie te lo quita. Y pronto todas las cosas, vamos a poder regresar a abrazarnos, a estar juntos, a estar en concierto, en vivo, afuera, abrazando a nuestros seres queridos. Entonces, es igual con ese mensaje de esperanza de que pronto vamos a salir de esto y hay que mantener la mente positiva. Así es, así es, Jessica. Bueno, con respecto a las letras de, digamos, de Cano, ¿no? Este rapero a menudo abarcan esos temas sociales, ¿no? ¿Por qué considero o considero hacer este dueto? Bueno, yo descubrí a de Cano a través de unos premios indie de República Dominicana. Empecé a escuchar su música, me encantó. Me di cuenta también que él, al igual que yo, escribimos letras un poquito más conscientes. Y bueno, se me vino la idea hacer un rap en esta canción para darle como un toquecito de algo fresco, algo distinto. Y también pienso que a veces es lindo escuchar como ese contraste con un rap o con una voz masculina. Y le mandamos la maqueta y él le encantó y me dijo, me encanta la idea. Además, él había lanzado el año anterior un disco titulado Habrá Esperanza. Entonces, dije, pero no, pero es perfecto. Entonces, estamos los dos como con la misma meta de promover esa fe, esa positividad al mundo. Y más que ahora es lo que más necesitamos. Ahora es lo que más necesitamos, por supuesto. Y digámoslo así, ¿cómo en este momento cómo se identifica, no? ¿Cómo se identifica como artista? ¿Cuáles son esas raíces musicales, no? Que usted tiene, bueno, o que ha tenido. Sí, bueno, yo crecí acá en Nueva York, escuchando, obviamente, música pop, R&B, todo eso. Pero en casa, con una madre dominicana y un papá puertorriqueño, obviamente, teníamos muchos ritmos en casa. Escuchábamos merengue, salsa, bachata, todo eso. Cumbia también, ¿por qué no? Y bueno, yo siento que eso tiene muchas influencias en lo que estoy haciendo ahorita. Mi primer disco que lancé en el 2007, titulado Azul, fue un disco más de jazz, acabando de graduarme de la Universidad de Jazz. Fue más enfocado en eso. Y luego, después de tener mis hijos, tuve como un renacimiento, ¿no? Yo siento como que a veces cuando uno pasa por esos periodos en la vida, tantos cambios, empiezas a buscar y a reflexionar acerca de tu lejanía, de qué vas a dejar para tus hijos y quiénes estuvieron antes también. Entonces, estuve como en esa búsqueda de mis raíces y este disco refleja esos sonidos también, esa mezcla. Ahora, con esa canción nueva, la de Hop Esperanza, es un ritmo un poquito más distinto a lo que hago usualmente, pero me parece muy lindo, es algo más bailable también, más suave y siento que esta canción me ha abierto más puertas a otras audiencias que tal vez con el jazz solo no había alcanzado todavía. Claro que sí, es muy, digamos así, un poco diferente, ¿no? Pero, bueno, esas letras o las letras que usted compone son muy profundas, ¿no? Hace un momento usted hablaba del renacimiento, de ese renacimiento, pero, ¿qué le inspira a componer sus canciones? Sus hijos, la cotidianidad, ¿qué es eso que logra conectar a Jessica para componer? Sí, definitivamente. Yo siento que cada artista, basado en lo que está pasando en su vida, en ciertos periodos, sus composiciones reflejan un poco eso. Cuando, por ejemplo, estás pasando por desamor, entonces empiezas a escribir una tonelada de canciones solo de te odio o no sé qué, me dejaste o no sé cuánto. Pues, para mí, este periodo de mi vida, más que todo ha sido el periodo como más lindo de ser madre, pero también es muy difícil. Y yo siento como que la prensa y todo te pintan como que ser madre es hermosísimo y no vemos como ese otro lado. Hasta nuestros padres no nos hablan de eso, ¿no? Y al tener mis hijos, especialmente el segundo, me sentí un poquito como con ansiedad posparto y tuve que buscar ayuda. Y es algo que, la salud mental es algo que no hablamos lo suficiente. Entonces, eso también me motivó a escribir acerca de esos temas que son más conscientes. Y también la situación que teníamos acá en Estados Unidos con la administración previa a esta, donde había mucha división entre las personas de diferentes raíces y idiomas y todo eso. Entonces, también fue otra inspiración para mí de abarcar temas que tal vez no son tan lindos, pero que son importantes de hablar de la unión y de la salud mental. ¿Cómo ve la representación, Jessica, de la mujer en la escena musical, no? Aunque, bueno, la mujer, por supuesto, es referente desde hace muchos años. Pero, ¿cuál es su punto de vista frente a esto, en este momento? En este momento, bueno, yo pertenezco también a dos organizaciones que son enfocadas para las mujeres en la música. Y es un tema también que me viene muy a pecho porque, como mujer, todas hemos visto en diferentes situaciones como pequeños prejuicios, ¿no?, hacia la mujer. Entonces, para mí es importante, también cuando estoy contratando músicos para trabajar conmigo, o ingenieros, o productores, también involucrar mujeres. Entonces, yo siento como que nosotras somos las que tenemos que tener como el ojo pendiente y darnos unas a las otras oportunidades. Ser solidarias. Este tema, Jessica, Hope Esperanza, ya está disponible en todas las plataformas digitales, de música. ¿Cuáles son sus redes sociales para que nuestros seguidores, pues, se conecten con usted? Sí, Hope Esperanza ya está disponible en Spotify, en iTunes. Y también me pueden seguir en Instagram y en Facebook como Jessica Medina Music, Jessica con J y dos S. Jessica, gracias por acompañarnos en Estereofónica. Les deseamos muchos éxitos con Hope Esperanza. Muchas gracias, qué linda. Gracias. 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 Gracias.